Gentlemen, estamos activos a través de Top Latina, la fórmula radio acaba de iniciar, así que la espera que ya ustedes los tenía ansiosos ha terminado en este momento. Estamos activos, preparadas al bate. Del otro lado está Kenny Valdés y Wanda Lizoriano. Aquí estamos, qué bueno reencontrarnos a través de Top Latina 101.7, 97.5 para todo Santo Domingo, Santiago, Samaná, todas nuestras provincias. Gracias por la deferencia del cariño, por siempre estar ahí. Vemedran85, hola somos 20 y solo 6 likes, ayúdenos a la página chicos, ay Dios mío, qué chulería. Dice Ruth Delania, Casado, María Boni, Isis, Nidia, Arcoiris desde Nueva York, Reina Almonte, se siguen sumando. Gracias porque ese equipo, bueno, ese grupo de personas que está ahí cada tarde y que lo que se siguen sumando, pues forman parte de este contenido que somos la fórmula radio. Wanda Lizoriano también ya está aquí, lista como siempre, al bate, lista para dar sus 400, los 400, donde que, por cierto, Wanda Lizoriano, ya comienza la pelota. Dios mío, lo liceísta, ya iniciamos. Ah, tú, ah, bueno, tú y yo. Ya yo estoy clara, yo estoy clara. Tú estás clara, tú estás clara. Pero, a propósito de eso, hay informaciones en torno a la pelota y la farándula también. Señores, Wanda Lizoriano por aquí, siempre agradecida de que ustedes estén en sintonía con nosotros, la fórmula radio 101.7, TOC Latina, gracias a esa comunidad que tenemos en las plataformas digitales, Instagram, arroba la fórmula radio punto de o, en TikTok, nuestro canal de YouTube y también en Spotify estamos como la fórmula radio. ¿Qué dice? Que ya inició la pelota, la gente tiene como ese ánimo ya. La temporada invernal, escogidita, liceísta, lo que tú quieras, tú tienes derecho a escoger. Lo que sí que estoy viendo, que los diferentes equipos deportivos de pelota están escogiendo o han escogido figuras del entretenimiento para ser animadores. Lo de Nelfa no lo entendí, pero está bien. ¿Por qué no entendiste lo de Nelfa? Nelfa, aclárame tu punto. Ok, ¿por qué no entendiste lo de Nelfa? Porque nunca la he visto como la gran animadora, más como presentadora, más sobria y eso. Porque para animar, gracias a Kilsi, Viagni, Flow, Carlos Pichardo, Ramón Rodríguez, que están saludanditos y están conectados en el live. Bueno, porque la he visto, la veo más como un presentador, una presentadora sobria, como tranquila, sin aspaviento. Y el animar un equipo de pelota, viene incluida la algarabía, la improvisación, la bulla. Entonces, ella, como que yo no la veo en ese perfil. No es que sea mala. Haga la aclaración, porque ahorita vienen, quieren acabarme. Aunque a mí me importa poco cuando me acaban, porque yo no vivo de ustedes, ni dependo de ustedes, en ese sentido de sus opiniones, porque por eso hay libertad y democracia. Hago la puntualización, porque ahorita creen que yo odio a Nelfa. Yo no odio a Nelfa, ni a nadie. Yo no odio, yo en mi corazón, no, no hay espacio para el odio, pero sí tengo mi lista. Una lista larga. Larga, pero eso no significa que yo de manera objetiva haga mis observaciones y mis puntualizaciones. Por eso me sorprendió de que yo, ¿qué Nelfa? Y, ¿verdad? Como que, ¿qué es Nelfa? Porque no la veo en ese rol. Bueno, Kenny, en torno a esta información de Nelfa Núñez, ayer se envió una nota de prensa donde se brindaban los detalles sobre... Ay, ¿enviaron nota? Sí. Ay, pues yo no he leído nada, pues yo tengo que revisar mi correo. Kenny, tiene que leer, tiene que leer los correos de las... Sí, no, no, déjame ver, déjame ver, dale. La comunicadora vegana asume rol en esa designada como la nueva animadora del equipo de pelota de los leones del ecogido para la temporada de béisbol invernal dominicana 2024-2025. Para esto se hizo un audiovisual muy llamativo donde decían, entre otras cosas, está poniendo gris la cosa porque no aparece la animadora de los leones del ecogido. Sí, y ahora quieren decir que, como Laura Bonelli, que dice que hay... La sal. La sal, que utiliza el término la sal porque la sal es que le da sazón a todo y entonces dice que la gris. Señores, la palabra gris... Hay que darte tus créditos ahí. Hay que darte tus créditos ahí. Hay que darte tus créditos porque esa frase es mía desde el año 2006. Yo comencé con, ay sí, fulanita gris, pero a ella no es que le va gris, es que a ella le falta sazón completo. Ok, pero bueno, Kenny, yo creo que en el caso de Nelfa Nuñez, que ha logrado posicionarse muy bien en los últimos meses, vamos a decir, en este último año, es una oportunidad de hacer... Posicionarse. Claro que sí. Kenny, digo posicionarse. Sí, posicionarse y voy a esto. Y tú no estás como enalteciendo y engrandeciendo a Nelfa con... ¿Cómo fue que tú dijiste? Posicionarse, lo ha logrado. Posicionarse. Kenny, de una comunicadora... Posicionada está Sandra. No, posicionada está Nelfa. Posicionada está Caroline. No, no, claro que no. Posicionada está Gabi. ¿Y dónde está posicionada? Posicionada está Jenny. No, porque el posicionamiento te doy el tiempo. Bueno, pues ella lo ha logrado, lo ha logrado estableciéndose ahora mismo. Creo que ella está viviendo un gran... Tú me puedes decir que ella está viviendo un buen momento. No, un buen momento si tú vives tres meses, Kenny. Ella ya tiene más de un año. No, no, no. Y lo está logrando y lo está haciendo muy bien. Posicionamiento. Si ella tiene... Soy la luna y jodis. No, no, no. Eso es trayectoria, eso lo que tú tienes es posicionamiento. No, no, no. Posicionamiento tiene Pamela Suez. Tiene trayectoria. No, no, no. Está posicionada. No, no, amores. Tú la estás poniendo allá Nelfa. En el lugar donde ella está. Y no le quito méritos, pero que está en un gran posicionamiento. Sí, como comunicadora así. ¡Guau! Como comunicadora así. En el 809-542-117. Yo quiero hacer esta lista. Voy a hacer un ejemplo y lo voy a llevar a los sociales políticos. Espérate, espérate. Yo quiero que la gente me diga quién están en un gran posicionamiento. Porque trayectoria y posicionamiento no es lo mismo, Wanderly. Usted lo sabe. Usted es una mujer demasiado letrada y leída. Ella tiene posicionamiento. Ahora mismo estamos bien posicionadas en los medios de comunicación. Posicionadas están en este momento las baturras de Sin Filtro. Toda, aunque digan, ni parate, que sí, que no sé cuánto, que sí, no sé qué. Yulay tiene un gran posicionamiento ahora. Pero Nelfa. Kenny, entonces tú te dices, te contradices. Tú te vas a decir que Nelfa no tiene un posicionamiento porque tiene poco tiempo, pero menos tiempo tiene Yulay pegada que es lo que tiene Nelfa en el medio. Entonces, la coherencia tiene que existir para ambos lados. No, no, no. O una cosa o la otra. Espérese, hermano, que no le he dado paso a su llamada. Espérese, no se emocione. Analízalo, analízalo. Estoy hablando con Juan. Analízalo. Si tú dices que Yulay, que tiene menos tiempo. Un gran momento está viviendo Yulay, pero posicionada. Pero se va a decir que estaba posicionada, Yulay. Pero Nelfa. Bueno, Nelfa está posicionada. Nelfa está bien. Nelfa está bien, pero un gran posicionamiento, como tú lo pones allá arriba, allá arriba, allá arriba. Claro, para mí ella está ahí. Allá, allá, allá. Para mí ella está ahí. No. Tiene un gran posicionamiento en este momento. No lo creo. Está posicionada. Bueno, está bien, pero por eso es que existe este programa. Tú tienes una posición. Yo tengo la mía. Pero necesito defender la mía porque no me he dejado. Ah, ok. Déjame dejar desarrollarte. Incúlceme, hermano. Usted tiene todas las... Le pido disculpas. Ok. Vele para allá. Nelfa Núñez. Mire, que usted tiene el teloyeno. Está en este momento, de extremo a extremo, como una de las figuras principales. En la UCA, como una de las figuras principales. Oye, la única mujer. Y la única mujer ha logrado mantenerse y tiene un nombre fuerte dentro de la UCA. Además de eso, ahora la vemos con participaciones en películas. Ya esta es su segunda película. Ahora, con esto de los tígeres, los leones del escogido. La vemos trabajando maestría de ceremonia para marcas importantes. La vemos a ella en presentación de eventos importantes, carnavales. Incluso la vimos junto al Unicorporán presentando el carnaval de Punta Cana por segundo año consecutivo. La vi también en... ¿Cómo va a ser? Claro que... Lo que pasa es, mi amor, que yo paso el día entero en las redes sociales. Yo sé quién está haciendo su tarea. Dios mío. Y yo lo siento. Y lo he dicho. Y hablé de los méritos de Yulay. Y no quiero hacer la comparación porque entiendo que están haciendo cosas muy diferentes. Es que no caben ellas dos. No, porque tú mencionaste la abaturra. No, yo digo en posicionamiento ahora. Bueno, pero yo estoy hablando de en posicionamiento. Pero Nelva, en popularidad y posicionamiento no la veo ni en esa... Yo siento que tiene un buen posicionamiento en los medios de comunicación. Y incluso siento que se está yendo por la línea correcta. Porque aquí hay gente que llega un momento, hace una algarabía y se desaparece. Siento que Nelva está haciendo un camino que la va a hacer permanecer en los medios de comunicación. Y que le guste a la gente porque es el gran problema que yo siento que a ella no le gusta a la gente. Ok, ella puede tener su posición. No es la persona que, vamos a decir, tiene el amor de todo el público. No tiene, no tiene, no tiene, no hace conexión con la gente. Y está posicionada en los medios. No la veo como el gran posicionamiento que tú le das, pero te lo respeto. Vamos a escuchar a la gente para que la gente diga si Nelva está tan mal o está bien. 8-0-9. Por eso hablé, perdóname, Raylin. Porque, Raylin, discúlpame, pero tú no has hablado. Antes de dar la línea telefónica. Quiero escuchar a Raylin y luego mantengo mi convicción de que ella no tiene ese gran posicionamiento que tú le estás dando. Que está trabajando, sí. Que tiene que seguir construyendo y tiene que construir una relación bien con el público. Porque ella no es la, no es, ella no está en la psiqui de la gente. Y tú me excusas. Así que, Raylin, te quiero escuchar a ti y después a la gente. Mira, breve y puntual. En Nelva, yo creo que cuando hablamos de trayectoria, sí es cierto que eso, el tiempo juega un papel bastante importante. Sin embargo, yo creo que sí, ella ha venido haciendo un buen trabajo. Del último año hacia acá, obviamente, con sus momentos, ¿verdad? Pero yo creo que después de la última crisis que hubo con ella, que inclusive ella estaba hasta llorando y como triste o en depresión y eso. Sí, pero lo de los niños autistas. Sí, creo que ella después de ahí maduró un poco, no se le ha visto en muchos escándalos y como que se ha visto media centrada. No haciéndose viral, sin embargo, yo creo que las expectativas fueron superadas porque asumíamos, y yo me incluía, de que si ella seguía como venía, le quedaba poco tiempo. Iba a pasar, digamos que de moda, la gente le iba a tomar mala voluntad. Pero yo siento que aunque ella no esté las favoritas favoritas, se mantiene trabajando y eso me parece bastante loable. Eso no se le quita, porque no estamos diciendo que no está trabajando. Simplemente mi comentario vino porque no la veo como la gran, dije, es una buena presentadora, pero no es la gran animadora, sobre todo para hacer el trabajo que uno sabe que hay que hacer en los estados. ¿Cómo tú crees que le irá a ella, Kenny, con el equipo? ¿Le sumará a ella a la fanaticada? ¿La acogerán los escogidistas? No sé, no sé, no sé, porque hay que decir que la fanaticada es, exactamente, clase A, B, A, B. Pero bueno, pero tiene que ser popular. No hay lucha en él. Ahora es escogidista. Ahora se fue para el escogidista. Me imagino que ahora ella tiene que levantar su bandera como escogidista porque está representando un gran equipo y un gran equipo incluso que tiene una fanaticada muy fiel y que está estrenando incluso un nuevo manager que es Albert Pujolos. Y tiene muy buen equipo, el escogido, en los últimos años le ha ido muy bien. Un saludo para mi amigo Darlene, que es también del equipo. Sí, lo vi ahí en el audiovisual también a Darlene. Exacto. Y a mi querida Ranceli de Jesús, la amor. Buenas. Hola, buenas tardes. Hola. Kenny, pero no se estén envidiosas, Dios mío. Ay, no, mi amor, yo no tengo nada que envidiar ni me doy a Nelfa, mi amor, que le falta mucho para llegar donde yo estoy. Gracias. Hola, buenas. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Siempre es bueno. Gracias, mi amor. Les reflejan a uno el camino a la oficina. Gracias, mi amor. Dale, mi vida. Qué buena escucharte. Miren, algo de lo de esta niña. Yo digo que el equipo no aprende. Ajá. Y no es nada de nada, pero este tipo de figuras, estas chicas, tienen al pueblo poco harto. Ok. Entre sus disminiretes y su manejo. El play es un ambiente más, y suena feo, más para tigres que hacen un micrófono como Yosel, Joel, que son hombres que mueven masa porque tienen tigeraje. Totalmente. Les para los primeros que no es escogidista. Gracias. Y a nosotros los escogidistas no nos interesa a una gente que no se escogida. Ay, Dios mío. Gracias. Y no sé por qué quitaron después de tanto tiempo. Bueno, Enrique Cueyli pasó por ahí. Darwin, ¿verdad? Nuestro amigo Darwin. Bueno, el amor. Han pasado muchos, sí. El telo está lleno. Vamos a seguir escuchando a nuestra gente. Mira, mi amor, el telo. Ay, pero la gente. Se le prendió esto. Buenas. La gente quiere hablar de Nelfa. Buenas. Y nadie la conoce. Según que no tiene el amor del público. No, están hablando de... No, yo la traía aquí el tema. Buenas. No diga que la conocen. Dale, Raymo. Buenas. Dale, Raymo. Hola. Te veo mucho en Facebook. Te veo mucho en Facebook. Gracias. Como Nueva York, Ken. Gracias, mi amor. En un ranking de la puntuación de 100, vamos a darle sus 30, sus 40, ahora posicionamiento. Wow. Ana Chappell, esta muchacha, Chana Tavares. Vamos a ver, quizá ella, ¿cómo te digo? Se active, pero vamos a darle sus 10, sus 30, sus 40, en un ranking de la puntuación. Ok. Ahí está. Buenas. Hola. Adelante. Lo escuchamos. Opine usted. Adelante. Kenny. Sí, señor. Eso, esos números que llaman para insultar, que no tienen, no pueden debatir una idea. No. Eso tiene que anotar y bloquearlo. Entonces, que viene otra cosa. Nosotros los cogidistas y el pueblo dominicano vamos a poner un equipo en común cualquiera. Esas son cosas que cuando tú vas a un play, necesitas una gente ahí con chispa, que te haga un chiste, que le hable a los tigres, que mira, que aproveche cualquier momento para poner a la fanaticada en sintonía. Entonces, no es que ella no vaya, pero deben de ponerla en otro sitio, pero no animar una grana de un play, de un tigreaje como nosotros, que cuando vemos a un tigre ahí, hace esto que lo otro, ¿tú me entiendes? Ahí está. Gracias, mi amor. A lo mejor. Ajá. Dile, dile. Eso ahí llegó tal vez por un enganche, pero no el que, o sea, un enganche, un amiguito que está ahí de publicidad y eso. Así es que se maneja esta vaina. Dios mío. Y ahí está. Muy buenas. Una gran comunicadora, hay que ver que sea la talla como animadora, para mí es una gran comunicadora. Buenas. Buenas, Wándale, ya que la gente hable, deja tu emoción. Buenas. Pero estoy respondiendo. Hola. No se empujen. Hola. Vámonos con esta otra gelada. Hola, Wándale, te hablan. No, pero ya dejo de hablar la gente y todo. Hola. Wándale, Wándale, una cosa es que sea presentadora y que tú la quieras poner sobredimensional, pero ella tiene una tasa de rechazo tan grande que nosotros los escogidistas ya no nos representan. Es más, nosotros hubiéramos cogido una Amelia Alcántara que tiene la tasa de rechazo, pero por lo menos un 10% menos. Ahí está. Ey, pero los escogidistas también. Mira, Amelia, bien fuerte. Ah, buenas. Otra llamadita. Tenemos el telos lleno. Hola. ¿Quién es más figura que tú, Kenny? Es que a mí no me interesa ser figura, que es el gran problema de usted, de la gente bruta. Yo soy Kenny Valdés, la periodista, y ella existe porque yo hablo de ella. Gracias. Seguimos. Otra más. Hola. Buenas. No, no, no. Nelfa no está. Y menos dije para animar equipo de pelota. ¿Verdad que no? Porque más se lo desabría. Claro que no. Que ahí está. Es que yo no le estoy criticando que ella es mala o buena. Para animar en el play no la veo a ella. Pues yo voy todos los años al play. Bueno, vándale. Y conozco los animadores. Los escogidistas parece que no quieren en el favor. Y sé el trabajo que se hace en un play. El telos está lleno, que se desahogue el pueblo. Buenas. Hello. Hola. Hola. La gente no puede estar. Sí, mi amor. No puede estar hablando tanto. Si usted ya está en radio y televisión, déjele eso a otra gente que se desarrolla. Oye, ella no es de ese ámbito. Ella no es de ese rubro. Ahí eso no pega. Es un mango con aguacate ahí. Ella está bien. Ella la puede poner abajo, que haga su entrevista. Ahí sí la aceptamos. ¿Me entiendes? Porque tampoco es que no esté. Ajá. Pero arriba en un dogado, ahí es el tigreaje, el grajo, como le decimos nosotros, que no haga un chiste, que se tire, ¿me entiendes? Claro. Que no eche las oportunidades, pero no una vaina ahí a botezar uno ahí. Ahí está. Buenas. Desahóguense. Nelfa en el play. ¿Qué que hacemos? Dime, mi amor. Otra, vamos, otra. Ese ya llamó. Vamos, otra, Raylin. Hola. Se le cayó. Tenemos otra. Hello. Hola, mi amor. Hola. Pero ella no la ha pegado, no la ha pegado ella en de estreno de estreno. ¿Cómo la va a pegar en un play? Que lo que hay es tigre. Ahí está. El ambiente no ha controlado. Por Dios. Sí. Tenemos a alguien por WhatsApp también. Yo siento que le hicieron un daño de que ponerla de animadora. Ay, Dios mío. Que ella no es animadora y ella es una buena presentadora clásica, así, toda hermética. Pero en el play con los tigres. Y que ruge, ruge. Ay, amor. Tenemos un tigre en la línea de WhatsApp. Hello. Buenas. Hola. ¿Cómo? Hola, chicos. Hola, mi amor. Dale, mi amor. Desahógate. Vamos a darle la razón a Gwanda. Ella está posicionada así, en el anillito que ella tiene. Ok. Pero en el público, ¿qué posición tiene ella en el público? No tiene. Eso es lo que yo le digo a Gwanda y no me quiere entender. Ahí está. Otra más. Otra. Buenas. Buenas. Mi equipo. Yo soy escogidista. Ajá. Pero ese es un foul grande. Nerfa no tiene carisma para el play. El play para tigre, para un Joseph Hernández, para un Joseph López. Una Carolyn Aquino, sí, pero Nerfa. Ahí es que le van a dar duro a ella. Va a tener que llorar mucho cuando son los comentarios duro que le van a dar. Ahí está. La gente se desahoga. Quiero seguir escuchándolo a ustedes. Gwanda tiene su posición. Yo tengo la mía, pero el público también tiene la suya. ¿Qué dice el público? Jesús. 8-0. Adelante. El té lo está lleno. Así que quiero seguir escuchándolo a ustedes. Gwanda. Saludo. Saluda, Gwanda. Dale, vaya. Que tú estamos callados, Gwanda. No, porque tú no me ha dejado hablar. Yo te lo dejé para que tú decidieras la llamada. Dale, dale. No, sigue, sigue. Gwanda, mi amor, vine a defenderte de tu pueblo de Vallaguana, provincia de Monteplata. Pero yo lo que dije es que ella tiene un gran posicionamiento como comunicadora. Yo lo dije más de ahí. No sé por qué ha dolido tanto. Ella es una buena comunicadora y está en un buen momento. Tiene un gran posicionamiento. Fue lo único que dije. Ajá. Dale. Dale, vaya. Oigan algo. Ajá. Ella puede, por lo menos, darle la oportunidad. Quién sabe si le están menopreciando y que ella haga un buen trabajo. Y eso no va a ser por mucho tiempo, porque acuérdense que el equipo del escogido es como Los Cuercos. Pregúntame por qué. ¿Por qué? ¿Por qué no pasan de diciembre? Ey, ey. Está pasado Ayaguana. Ay, ay, ay. Eso pasó hace mucho tiempo. Chancé a los escogidistas. El telo está lleno. Tenemos las líneas. Vamos a darle. Queremos escuchar a la gente. Raylin. Hola. Hello. Hola. Aquel cuñado de Wanderley que llamó ahí ahora. No. Ay, no. No, él dijo de Bayaguana porque... Sí, es con Pueblanos. Son con Pueblanos. Esa defensa es con interés. Nelfa tiene que ubicarse. Ella, las águilas nunca la tomaron en cuenta ni los gigantes. Viene para acá con un equipo que ni el de ella es. Porque por lo menos, cuando tú animas tu equipo, tú lo estás haciendo de corazón. Esto es un papel que ella va a hacer en teatro. Eso fue peor que cuando Correa animó al escogido siendo liceita. Ahí está. Seguimos. Que se desahoga la gente. Buenas tardes. Los escuchamos. Hola. Hola. Yo sé que suena un poco incómodo de la manera que tú lo dices, pero no es nada mentira. Ella tiene algo que usted no gusta. Yo no sé, pero ella no gusta. Sí, eso es que yo siento que yo no sé qué le pasa a ella, pero no hace clic con la gente. Y entonces vuelvo y digo, es muy buena presentadora, pero animando en el play. Ay, caramba. Buenas. Ella se va a desdoblar. Hola. Hola. Yo soy escogidita. A nosotros se nos dio una vez con Correa, pero hay que buscar a una muchacha que se escogidita, que hay muchas. Gracias. Ok, gracias, mi amor. Y los escogidistas llamando y desahogándose. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, mi amor. Qué gusto escucharte. Aquí está Wanderly. Háblale a Wanderly. Wanderly. Mira, Wanderly. Wanderly, yo creo que Nelfa no puede hacer buen trabajo, dentro y fuera del campo de juego. Ok. Porque ella es buena presentadora. Sí. Ella la han querido tachar, pero ella es una buena presentadora. Lo he dicho. Mejor es que mucha gente de mí. Lo he dicho que ella es buena presentadora, pero no la veo en el play, animando. Buenas. Kenny. Sí, amor. Como decimos, como te digo, ella puede ir abajo a entrevistar, pero otra cosa que llamó mucho, me llamó mucho la atención fue en el anuncio, porque parecía como que era algo el pujol que estaban esperando. Esos muchachos de ahí deben de igualarse, porque cómo termina el anuncio, como que ella es el que va a salvar esa situación de que ahora que estamos completos, pero esos muchachos de ahí también son buenos. Exacto. Hello. Ellos han representado muy bien a su equipo, los escogidistas. Buenas. Hola, mi amor. Adelante. Hello, hola, ¿cómo están? Muy bien. Qué gusto escucharte. Adelante, mi corazón. Qué bueno. El problema de Nelfa es que cuando Nelfa le habla al público, ella le habla al público como que uno es bruto, como que uno es menos que ella, como que ella está allá arriba y uno está aquí abajo y por eso ella no encaja. Que tenga un bonito día. Bye. Gracias, mi amor. Un beso para ti también. Buenas tardes. Bienvenido a Top Latina, la Fórmula Radio. Desahóguese. ¿Qué usted piensa? Hola, muchachones. A mí lo único que me duele es el pobre Carraquillo. Ay, ¿qué pasó con él? Esperando esa oportunidad, un escogidista de verdad que está jalando aire Carraquillo. Pero pónganlo, manden a Carraquillo mejor, que a todo el mundo le gustó cuando lo hizo en el play. Todo lo que nos sentábamos en el dogado rojo era gozando con Carraquillo. Ahora van a meter a esta muchacha. ¿Qué madre sabría que un arroz con leche hecho en San Juan? Todo así, ¿no? Ay, padre eterno. Los escogidistas se han desahogado. Señores, Dios mío. Esta tarde aquí en la... Jenny, ¿qué has hecho tú? En la Fórmula Radio. ¿Qué has hecho? 809, podemos tomar tres llamaditas más. 809-542-101-7. Wanderly dice que ella es una gran animadora, que está posicionada. Ahorita le daño en ese picoteo a Nelfa a usted. Pero no tenemos que estar de acuerdo, mi negra bella y yo. Resumo la línea. Pero los escogidistas no les gusta que hayan escogido a Nelfa para animadora del equipo. Buena resumo, adelante. Saludo, Kenny. Saludo, Wanderly. Wanderly. Hola, mi amor. Uno no puede defender tanto. Ni Judas se atrevió tanto, mija. Ay, ay, ay. Mira, yo estoy conforme de que Nelfa sea la nueva animadora, porque yo soy estrellita. Ok. Y cuando ella venga aquí a San Pedro, va a desanimar a su equipo. Nosotros vamos y suave. Ay, Dios mío. Ay, ay, ay. Para qué clubes. Le van a tumbar ese picoteo. Ay, ay, ay. Buenas tardes. Tenemos más llamadas. Hola. Esperamos que los dueños de la escogida no estén escuchando este programa. Kenny. Hola, mi amor. Tú eres un excelente profesional. No te lleves. Habiendo tanta gente como Ranzales de Jesús que le mete chispa, que le mete pasión. Sí, nítida. La amor, ¿eh? La amor. Ajá. Lamentablemente, Nelfa no va para ningún lado. Bye, bye. Ahí está. Buenas tardes. Hola. Santísimo. Hasta se le cayó la llamada. Mira, yo soy liceísta y yo creo que yo apoyo a Nelfa, hombre, que lo haga, que fluya. Ojalá y se monte y rompa. Yo creo que como profesionales uno tiene que saber hasta dónde uno tiene que arroparse con la sábana y uno saber cuáles son sus fortalezas y debilidades. Y mira lo que vuelvo y repito aquí, ella para mí es una buena presentadora, la he visto haciendo entrevistas y demás, pero animar en el play. Yo que soy una asidua visitante en la temporada de béisbol de toda mi vida, meterle ahí a eso, no la veo ahí. Representar a tu equipo. Yo no la veo ahí, por eso hice mi puntualización y que ella esté en un gran posicionamiento. Tampoco la veo así, que está en un buen momento, sí, de trabajo y eso. Pero con el público, míralo ahí, el público ha hablado, yo no he dicho más nada. Hola, buena, Wanderly, atiende a ella tu cartón. Wanderly, hola. Hola. Otra, otra llamadita, buenas. Hola. Hola. Hola, mi amor, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bien. Hola, querida. Estoy de acuerdo con Kenny, tal vez Nelfa como que no tenga bujía para animar en el play. Pero también estoy de acuerdo con Wanderly, para una persona estar posicionada no necesita trayectoria. No, eso estamos claros, por eso le dije a ella que trayectoria es una cosa y posicionamiento es otra. Hola. Buenas, Kenny. Sí. A gente más bacana que ella, se le ha abierto el pecho ahí. Dios la ayude a ella, pero yo no la veo ahí, estoy igual que tú. Ahí está, buenas. Estoy igual que tú. Ahí está. Hola. Sí, mi amor. Oye, estos tígeres son malos, dije que la única cosa que tiene más rechazo que Nelfa es la reforma fiscal y que van pegadas y van ahí. Ay, no. Ay, así no, así no. Ay, pero es una exageración. Buenas. Hola. Kenny, la mala no es ella, son los que organizan, porque ahí tenemos que poner una gente que maneja el lenguaje de béisbol. Total. Cuando tú tienes una gente que no maneja eso, que cuando tengo una situación, lo que va, no, no, ella va a decir que vamos a hacer un aplauso. No, no, no. Ahí tú tienes que saber el manejo, lo que es un extraje, lo que es para que tú me entiendes. Un doble, un triple, un hit. Pero seguro ella maneja eso, seguro ella se lo ha estudiado eso. Yo no sé si ella lo maneja, yo sí sé que ella es una buena comunicadora. Sí. Como animadora, la he visto en Carnaval y siento que lo ha hecho muy bien, hay que darle la oportunidad y entiendo que es una gran profesional y que lo pudiera hacer bien. Ahora, yo entiendo que es normal porque cuando yo sé, dijeron que iba a ser el animador de los Tigres del Liceo, yo también escuché mucha crítica, entonces entiendo que esto es parte del proceso, que hay que dejar ver si ella lo hace bien, puede que no lo haga bien, sin embargo, para mí es de una mujer muy, para mí con fortaleza, atreverse a hacerlo y yo confío en el trabajo de Nelfa hasta ahora como comunicadora. No es la persona que tiene la empatía y el amor de todo el público, lo he dicho un millón de veces, incluso lo dije en un momento, Nelfa no ha logrado conectar con todo el mundo, pero como comunicadora es muy buena y está haciendo un gran trabajo. En la UCA ha logrado permanecer por mucho tiempo, lo está haciendo en de extremo extremo y también lo está haciendo muy bien. Yo confío en ella y siento que hay que darle la oportunidad de hacerlo como animador. Bueno, ojalá que lo haga bien. Mientras tanto, nos vamos a la primera pausa comercial. Sí, vamos a tomar esa llamadita última que está ahí. Una llamada más. Hola. Ay, se le cayó. Buenas. Aquí está, hay otra. Buenas. Buenas. Sí, mi amor, te escuchamos. Quiero defender a Nelfa porque Kenny le tiene una DEMA. Es que es el gran problema. Habla, habla, habla sin mi opinión. Oye, habla sin mi opinión. Yo tengo mi opinión y yo voy a dejar que tú digas la tuya, por lo que no digas que le tengo DEMA, porque yo tengo mi opinión. Tiene DEMA y envidia. Bueno, mi amor, si fuera envidia, si fuera envidia, Nelfa no sobrevive si los periodistas no hablamos de ella. Tan simple como eso. Bye, bye. Vamos a la primera pausa comercial y cuando retornemos seguimos con Top Latina 101.7. Qué programa que está bueno este. Y este es el primer loco. No, es que tiene que ser así porque la gente entiende que, ay, que le tengo envidia. Envidia de que cuando Nelfa estaba y olía que quería ser comunicadora hace rato, yo estaba haciendo mi función de periodista, que eso es lo que yo soy. Yo no soy figura. Ahora, ubíquense antes de hablar y de llamar al 809-542-117. Periodista, no soy talento. Yo hablo de los talentos. Buenas tardes. Seguimos con la Fórmula Radio, carajo.